Que bonita chaparrita Para darle su maíz Cunicunic, salomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Cunicunic, palomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Allá saludando A la familia Jiménez, espero Y es el saborcito Que bonita chaparrita Está saqueando por ahí Buscando sus palomitos Para darle su maíz Que bonita chaparrita Está saqueando por ahí Buscando sus palomitos Para darle su maíz Cunicunic, palomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Cunicunic, palomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Cunicunic, palomito Cunicunic, palomito Oye, Juanán Cortés Este saldo son Para usted Allá en su rancho Getsemaní Allá en las orillas De las costas De Guajaca Con saborcito Como lo goza esa morena Allá en la agencia Vicente Guerrero Hoy no más Vuela, vuela, palomito Vuela, vuela, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Vuela, vuela, palomito Vuela, vuela, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Cunicunic, palomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay Cunicunic, palomito Cunicunic, que caray Yo le daba su maicito Siempre sí, pero ahora no hay